Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 13 al 17 de junio de 2016 que destacaron en nuestro bello puerto. Programas. Como parte de la Estrategia de Apoyo Social, autoridades municipales inauguraron 20 cuartos dormitorios en las comunidades Héroes de Chapultepec y Francisco I. Madero. Gracias a esto, Doña Susana y 19 familias más ahora podrán dormir tranquilos bajo un techo digno y seguro. Educación. Gracias al gobierno municipal, alumnos de tres telebachilleratos, una telesecundaria y una primaria, hoy estudian en un aula digna ya que el alcalde Raúl Ruiz Díaz inauguró tan solo esta semana la construcción de seis salones de clases con su respectivo equipamiento, reiterando a través de estas obras el compromiso de la Administración Municipal con el rubro educativo. Obras. Esta semana se inauguró un puente de concreto hidráulico en la comunidad de Francisco I. Madero, que beneficia no solo a los habitantes de esta zona, sino de las comunidades aledañas que toman esta vía como su paso principal. Los pobladores indicaron que durante 25 años esperaron y gestionaron este apoyo, el cual hoy es una realidad gracias al gobierno municipal. Cultura. El Museo de la Amistad México-Cuba se ha posicionado como uno de los atractivos turísticos de Tuxpan. Trimestralmente, reporta una afluencia de 2.000 visitas, registrándose la presencia de turistas de Estados Unidos, Japón, Australia, Canadá, España, Brasil, Puerto Rico, Cuba y Argentina. Si aún no lo has visitado, te esperamos de miércoles a viernes en horarios de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Deporte. El alcalde Raúl Ruiz Díaz felicitó a los atletas tuxpeños Marcos Pulido Rodríguez y Carlos Madrigal Romero por su gran desempeño en el canotaje y, a su vez, reiterarles el apoyo para las próximas competencias de las que serán parte. El canoísta Pulido Rodríguez acudirá en agosto a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro como el único mexicano seleccionado en esta categoría. Y el kayaquista Madrigal Romero participará en julio en la Olimpiada Nacional con sede en la Ciudad de México. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro micrositio oficial www.comunicacionduxpan.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas.